La niña, mi mamá, que ella no me da nada. Vamos a caminar, Juan. Vamos a caminar. Vamos a caminar, vamos a caminar. Ya estábando aquí. Para ella ya. Derecho, derecha, derecha. Yo con los niños, salen disparados. Agarrote. ¿Cuánto fue de ti? ¿Cuáles? Camina por allá. Dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a ver, baby. Vamos a ver. Órale, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver una de acá. ¡Gracias!